Hola, soy Shara y soy Juan Del, y bienvenidos a 60 Minutos. Hoy estamos hablando con Luis Barranchea sobre la película cultiva y la forma en que se representan las sequestriones en Argentina. Sí, la película cautiva gana muchos premios, como la de el Festival San Sebastián, pero hay controversia por no representar los eventos con una precisión total. Decidimos invitar al juez Benenechea a nuestro estudio para preguntarle si la película es exacta. Ojalá que él pueda contestar nuestras preguntas. Hola Luis, gracias por venir a 60 Minutos. No hay problema, estoy feliz de estar aquí. ¿Quieres empezar con preguntas sobre su personaje en la película? ¿Está bien? Sí, por supuesto. ¿Cómo le sabía encontrarte el director? Ya había publicado un artículo sobre mi vida y mi relación a los desaparecidos cuando el director lo leo y me llamó. Así, él dijo que quería hablar conmigo sobre mi vida y mi artículo. Oh, eso tiene sentido. ¿Y crees que la película retrata lo que dijo exactamente? En realidad, no. Una película necesita ser un poco más dramática que ocurrió en realidad. Así, mientras que muchas cosas en la película son verdaderas, algunas son falsas. Por ejemplo, Sofía necesitaba mucho más tiempo a aceptar su nueva familia de lo que mostraron en la película. En realidad, tomó años. ¿Por qué crees que la película la mostraba en esta manera? Una película taquillera tiene que tener una conclusión feliz y otras cosas dramáticas para ser más holiguelense. Pero espero que el director me haya mostrado el guión antes de la filmar. Pues, pues, ¿cuáles cosas no te gustan sobre la película? Pues, el actor que me representaba fue un poco gordo. Es un chiste. Es un chiste. Pero también la situación con Sofía en que el personaje del juez está secuestrando a Sofía. Es como él estaba secuestrando a Sofía de sus padres adoptivas. Bueno, gracias pues. Ahora tenemos una parte especial. La semana pasada tuve la oportunidad a hacer una entrevista que nunca ocurría en el pasado. Una entrevista con la chica que era la inspiración por el personaje de Sofía en Cautiva. Lo más interesante es que ella nunca había hablado con otros programas de televisión. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Ah, Wes Baranché está aquí para apoyo emocional. Sí. Nunca había hecho una entrevista sobre mi situación hasta ahora, en 60 minutos. Sí. Ojalá que esta entrevista no te pongas nerviosa. Gracias, Wes. De nada. Pues Sofía, ¿cómo está su familia real? Ellos son fenomenales. Me aceptaron con mucho amor y también me permitieron ver mi familia adoptiva. Sí. ¿En serio? ¿Ellos le permitieron ver? Sí. El ley dice que los chicos que estuvieron desaparecidos tienen que regresar a sus familias reales, pero no dice nada de lo que hacer después. Entonces, muchos chicos hablan con los padres que se cuidan. ¿Y cómo es su relación con sus padres adoptivos, Sofía? Es diferente, pero ellos me aman también y sé que ellos no tuvieron la culpa en las desaparaciones de mis padres reales. Pero, ¿es verdad que sus padres adoptivos estaban asociados con la gente militar, no? Sí, pero si ellos no me cuidan, había la realidad que yo murí en las calles como muchos de los niños de los desaparecidos. Pues, lo más increíble es que estás feliz ahora. Sí. Gracias por la entrevista. De nada. Gracias. De nada. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué jovencita increíble! Gracias por viendo 60 Minutos con Shara y Blondo. Es todo para hoy. Regresen mañana para aprender el secreto de los labios deliciosos.